En el cielo infinito Volaré, cantaré Del blue y pinto de blue Felice de estar en azul Y volando, volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol En el planeta, en el mundo Está lejos de paso de mí Una música dulce tocada sólo para mí Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 El blue y pinto de blue Felice de estar en azul Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Cantaré Oh 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 El blue y pinto de blue Felice de estar en azul Volaré En su cuello Con el sueño pareciera no volverá más Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de improviso en el vento rápido me llevo Y pincel a volar en el cielo infinito Volar, cantar, nel blu dipintami blu Feliz de estar en la su Nel blu dipintami blu Feliz de estar en la su Nel blu dipintami blu Feliz de estar en la su Nel blu dipintami blu Feliz de estar en la su Nel blu dipintami blu